Y a simplemente aceptar que hay cosas que nunca vamos a poder cambiar. De cierta manera, digamos, me afectan a mí también. Todo eso lo único que va a hacer es traernos disgustos, preocupaciones, ansiedad, estrés. Déjalo ser, déjalo estar. Lo más importante es conocernos a nosotros mismos. A veces la vida nos enseña de la manera más dura que no todo está en nuestras manos. Nos aferramos a personas, situaciones o sueños que creemos que nos definen, pero al final solo nos consumen. Soltar no es rendirse. Es aceptar que no podemos controlar todo. Y cuando aprendes a dejar ir, te das cuenta que el verdadero control está en tu paz. En tu capacidad de adaptarte y seguir adelante. Porque la vida, en su propia sabiduría, siempre encuentra la manera de guiarte hacia donde realmente perteneces. Hola, mi nombre es Lilian y bienvenidos una vez más a mi canal. Me presento por si no me conoces. Soy una cubana que emigró a los Estados Unidos hace tres años ya. Y en este canal te cuento mi día a día como emigrante en este país. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que necesitamos controlar. Que necesitamos tener el control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para de cierta manera sentirnos seguros. Una historia muy personal que quisiera compartir con ustedes y que quizás si me sigues y has visto mis demás videos, bueno, la conoces, estás al tanto de cómo es mi situación ahora mismo migratoria en los Estados Unidos. Siempre tomo este ejemplo porque la verdad sé que hay muchas personas como yo en mi situación, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, que emigramos, dejamos nuestro país, dejamos lo conocido. Muchas veces porque nos encontramos en situaciones en las que no nos queda otra alternativa. Y otras veces simplemente por elección. Por intentar tener, digamos, una mejor vida. Por eso siempre tomo este ejemplo porque sé que no soy solo yo la que me voy a sentir identificada. Porque, por ejemplo, en mi caso, ahora mismo con mi situación migratoria, que aún no está resuelta del todo y no sabemos, bueno, cuándo va a tener, digamos, una conclusión. Sería muy fácil pues rendirme a la negatividad. Dejar que el no tener un estatus, digamos, migratorio resuelto fuera el pilar de, bueno, de mi equilibrio emocional diario. Y como les he dicho en otros videos y les he comentado, no es que yo no esté tomando acción con lo que necesito hacer para resolver mi situación migratoria. Pero a la misma vez he intentado, digamos, dejar que eso fluya. Creo que todos hemos estado en esa posición de querer que las cosas sean tal y como uno quiere que sean. Y creo que esta es una de las mayores lecciones de vida que podemos aprender. Porque eso es algo que se trabaja. Obviamente no todos nacemos con esa capacidad ya desarrollada. En mi caso no fue así. Es algo en lo que aún estoy trabajando. Aprender a soltar, aprender a dejar ir y que todo venga a ti pues en el modo, en el tiempo y de la forma que tú realmente lo necesitas. Una de las lecciones más difíciles que estoy aprendiendo, que intento aplicar a mi vida, es el hecho de aceptar, simplemente aceptar las cosas que no podemos controlar. Acá juega un papel muy importante el concepto de aceptación radical. No sé si alguna vez lo has escuchado, pero de igual manera te lo voy a compartir. La aceptación radical implica practicar un esfuerzo consciente para reconocer y honrar las situaciones y emociones difíciles. Aceptar plenamente las cosas como son en lugar de ignorarlas, evitarlas o desear que la situación fuera diferente. Puede ser un paso fundamental para superar una experiencia difícil o experimentar un mayor significado. Existen muchos libros, artículos relacionados al tema que pueden ayudarte a transitar o a entender mejor esta, digamos, manera de ver la vida. Pero sin duda alguna yo creo que lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Entender qué es lo que está pasando, qué situaciones en nuestra vida, bueno, pues no podemos controlar. Se van de nuestras manos, se salen de nuestra zona de, digamos, control. Tratar de buscar, pues, las herramientas que nos ayuden a dejar ir, a soltar y a simplemente aceptar que hay cosas que nunca vamos a poder cambiar. Y ahora, cada vez que intento dejar ir todo, pues, digamos, eso que no puedo controlar, todo eso que no está en mis manos cuando lo suelto, cuando ya no es más para mí una preocupación, pues el sentimiento que tengo es de paz, total paz. Una paz que no había experimentado antes. Porque es que cuando dejamos ir todo eso que no podemos controlar, realmente lo único que estamos haciendo es ganando paz, ganando claridad, ganando bienestar para nuestra vida. Por eso te invito a que te tomes un momento y reflexiones sobre todo aquello que está en tu vida y te esté causando preocupación, disgusto, malestar. Y realmente es algo que tú no puedes controlar. Porque aún así estás queriendo tener el control sobre eso. Déjalo ir. Intenta con lo más sencillo, con lo más pequeño. Jame en los comentarios si te resultó. ¿Cómo podemos practicar esto de soltar, de dejar ir todo aquello que nos podamos controlar en nuestra vida diaria? No crean que es una tarea muy sencilla. No creo que vamos a empezar a practicar de un día para otro. Toma a veces como un cierto desprendimiento de todo aquello que estamos adaptados a hacer siempre. Yo, les voy a hablar desde mi experiencia, siempre he sido esa persona, no les voy a decir negativa, pero que siempre está como viendo y si pasa esto, y si pasa aquello, y si sucede otra cosa. Y realmente, después de tomar la decisión de emigrar y encontrarme acá, a pesar de tener un círculo de apoyo, a pesar de tener a mi pareja, a pesar de tener todas las condiciones que cualquier emigrante quisiera, les mentiría si les digo que no tengo días malos, les mentiría si les digo que muchas veces quiero como que tener el control de cosas que suceden a mi alrededor, de cosas que de cierta manera, digamos, me afectan a mí también, pero que no esté en mí controlar cómo actúan las personas que están a mi alrededor, no está en mí el controlar, bueno, como les comentaba, la resolución de mi estatus migratorio. Entonces, al tener tantas cosas como a tu alrededor, que tú empiezas a ver, que no puedes controlar, si realmente no las dejamos ir, todo eso lo único que va a hacer es traernos disgustos, preocupaciones, ansiedad, estrés, y un sinnúmero de cosas más que pueden llegar a debilitar nuestra mente muchísimo. Entonces, creo que mi consejo sería, busca las herramientas que te funcionen mejor a ti, ya sea meditación, ya sea hacer yoga, ya sea tener tu propio espacio, dedicarte tiempo, escribir en un diario, conversar con tus amigos, lo que sea que te funcione. Y yo, en mi caso particular, lo que estoy tratando de hacer es mucho trabajo de mente, o sea, yo estoy tratando de cuando algo me está perturbando, cuando algo me está sacando de mi zona, digamos, de paz mental, pues tratar de decir, bueno, ok, eso como que ahora no lo puedes controlar. Yo me converso conmigo misma, es lo que me funciona a mí, por eso se los comparto, porque quizás a ustedes les pueda funcionar. Y si me conoces hace mucho tiempo, tú recordarás de mí una versión que era un poco como, ah, y hablaba enseguida, y gritaba. Y no digo que esa persona ya no esté, simplemente que no sé si son los años, no sé si es la experiencia de haber migrado, no sé si es la experiencia de convivir con demás personas que ya no son mi mamá y mi papá de toda la vida. Y que me ha hecho como ser mucho más paciente, tener un poco, como decimos en Cuba, un poco más de tabla, y dejar muchas cosas que tú no puedes controlar, ser y estar. Porque es que cuando esas cosas que sucedan comienzan a afectarte realmente y las pones en una balanza, ya realmente en mi caso yo elijo mi bienestar. Aprender a soltar no es rendirse, es reconocer que todo en realidad no depende de nosotros y que está bien, eso también está bien. Te invito a soltar algo hoy, algo que esté frenando tu bienestar mental, que esté frenando tu paz mental. Déjalo ir, déjalo ser, déjalo estar, no intentes controlarlo, no intentes tomar acción sobre algo que tú no puedes determinar. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy, espero les haya gustado. Como siempre les digo, estoy intentando nuevos formatos y tratando de compartirles en todos los videos que hago, bueno, por mis experiencias, mis vivencias, porque sé que quizás no soy yo la única persona que se sienta identificada con ellas. Y si estoy ayudando al menos a uno, si estoy motivando al menos a una persona a cambiar su vida, ya para mí eso es suficiente. No olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir que todo es gratis y me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video, los quiero, bye.